Y enlazamos una vez más hasta el Palacio Nacional de la Cultura, en donde continúa en desarrollo este encuentro bilateral entre los mandatarios de Guatemala y México. Nos da mucho gusto estar en la hermana República de Guatemala. Agradecemos mucho al presidente Alejandro Llamatey por sus muestras de solidaridad y su amistad. Con el pueblo de México y con el gobierno que represento, amigas, amigos de Guatemala, como ustedes saben, tras un periodo oscuro y decadente en el que México se ausentó de América Latina, hoy el gobierno que presido tiene la convicción y el propósito de participar en la construcción de un futuro común para nuestra región. Y en la construcción de la justicia y de una procuración de bienestar para las poblaciones. Sin afán de imponer soluciones ni de intervenir en asuntos internos, como ya lo he mencionado. Hemos dispuesto a ayudar a los países, a las naciones más cercanas, más entrañables en lo cultural, en lo geográfico, en lo histórico y repito, en lo afectivo. La fórmula que estamos aplicando en México para reactivar el campo, cuidar la naturaleza, crear empleos, rescatar a los jóvenes de la marginación laboral y educativa y crear en fin las condiciones de bienestar que demandan y merecen las mayorías de esta Mesoamérica contemporánea. Estamos convencidos de que así, atendiendo las causas, los orígenes de la violencia, las bandas delictivas se irán quedando sin jóvenes a los cuales reclutar y que las personas podrán vivir en sus lugares de origen sin verse orilladas a emigrar y que la paz social podrá hacerse una realidad. Mi gobierno está centrado en la aplicación de programas como Sembrando Vida, que ofrece a miles de productores del campo una paga mensual para que siembren en sus parcelas o pequeñas propiedades, árboles frutales y maderables, no sólo para remontar los daños causados por la deforestación y la explotación inmoderada de las selvas y bosques, sino también para procurarse ingresos y establecer mejores medios de vida, tanto para la generación actual como para las futuras en las comunidades rurales del país. Hemos establecido asimismo el programa Jóvenes Construyendo el futuro, el cual permite a las y los muchachos que han llegado a la edad laboral o universitaria capacitarse para el trabajo en calidad de aprendices en una diversidad de empresas privadas, organizaciones sociales o instituciones públicas con una remuneración, con un sueldo, con un salario a cargo del Estado y con el compromiso de sus tutores donde están laborando como aprendices de que se les van a enseñar habilidades que faciliten su inserción en el mercado laboral. También estamos otorgando 11 millones de becas para estudiantes de escasos recursos económicos, desde el nivel básico hasta el posgrado. Tenemos, por otra parte, la pensión universal para adultos mayores, por medio de la cual todo aquel que haya llegado a los 65 años tiene derecho a recibir un monto bimestral que este año llegará casi a los 200 dólares y que se irá incrementando con el tiempo. Nuestro objetivo es que para principios del 2024 cada adulto mayor en nuestro país tenga garantizado un ingreso económico equivalente a 300 dólares cada dos meses. Existen otros programas para grupos vulnerables, pero les he referido sólo los principales. Aunque se otorga prioridad absoluta a los grupos indígenas, todos los programas de bienestar se aplican y buscan que beneficien de manera universal, es decir, a todos, a todos y los hemos elevado a rango constitucional. La ejecución de esta política de bienestar permitió a millones de hogares enfrentar los meses más duros del confinamiento por la pandemia, cuando la economía prácticamente se paralizó y muchos se quedaron sin sus ingresos regulares. La migración, como todos sabemos, amigas, amigos de Guatemala, es la evidencia de la injusticia. Mi gobierno se ha propuesto erradicar las condiciones de pobreza, insatisfacción e inseguridad que la origina. Y así avanza entonces esta agenda establecida a través del encuentro bilateral que se desarrolla entre Guatemala y México, abordando temas focales como el tema migratorio y, por supuesto, el tema de seguridad. De esta manera ponemos punto final a esta emisión agradeciendo su fiel sintonía. Andri, buenas noches. Buenas noches, Karina. Estimados televidentes, nos vemos mañana. Primero Dios, pásenla bien.